hola a todos querida familia de en casa contigo muy bienvenidos a las recomendaciones para los vídeos de este fin de semana vídeos que ya sabéis que los links os vais a encontrar al final de este vídeo y también en nuestra cajita de descripciones primer vídeo recomendado supongo que a veces os ha ocurrido que ponéis un regalo dentro de una bolsita que habéis comprado y luego resulta que eso ha salido más cara la bolsita casi que el regalo sea más caro el collar que haga algo pues ahora solucionado porque con papel normal de regalo vais a poder hacer unas bolsitas estableadas preciosas que van a gustar tanto o más que el propio regalo y segundo vídeo si ese regalo es para alguna celebración las celebraciones tienen que terminar felizmente con algo muy bueno y muy rico como por ejemplo nuestra tarta de limón y bizcocho sin huevos y sin horno que va a hacer las delicias de todos los comensales y va a desaparecer en cinco minutos muchos besos para todos queridos amigos y seguir aquí en en casa contigo con todos nosotros que os echamos de menos cuando no venís hasta luego